Bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. El Hijo de Dios bajó con ellos desde el cielo, se encarnó en las entrañas de María, bajó con todos nosotros. Fue a Nazaret, a este pueblecito escondido, y estaba sujeto, estaba obediente a sus padres. Es el modelo de la familia. Hoy es el día de la Sagrada Familia. Y nosotros tenemos que contemplar cómo es esta Sagrada Familia. Ha habido un detalle curioso. Hemos salido por fuera con el burrito y hemos estado cantando biancicos y San José tenía una vara larga, muy larga y muy gorda, que no sé dónde se ha quedado. Yo supongo que se ha quedado fuera porque la vara larga es para el lobo. Dice que el buen pastor tiene vara y tiene callado. La vara es cuando viene el lobo y aquí no hay lobos. Estamos en casa, estamos en la iglesia. Se ha debido quedar fuera porque no la encuentro. Si alguien la encuentra, me la pasa luego. Bueno, pero me ha traído el monaguillo un bastón, pero era un bastón de abuelo. Y San José era joven, ¿no? El bastón es para apoyar a los abuelos y está muy bien el símbolo del bastón. Y después un niño, que ha sido lo bonito, ha acercado un callado. Déjame San José el callado. El callado tiene esta forma circular y la lleva el pastor para cuando se queda una oveja caída en un barranco la pueda coger y atraerla a su corazón, atraerla del peligro. ¿En qué ha quedado la Sagrada Familia al final? En el callado. Fíjate, lo dice. Padres, educad a vuestros hijos. No los exasperéis. No hay que educar a los hijos con el palo del lobo. Pero también dice, hay de aquel que no ha sido educado con el palo. Palabra de Dios. ¿Y qué significa ese palo? Pues que cuando el arbolito está creciendo torcido hay que ponerle un palito para que crezca recto. No que hay que darle palazos, sino que tiene que crecer recto. Cuando se está alejando hay que cogerlo con el callado para que vuelva al redil. La familia es un tesoro inmenso. Fíjaros, Dios ha querido nacer en una familia porque se siente en casa. El Hijo de Dios lleva toda la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo en una vida de familia. Y cuando se encarna y el niño Jesús abre sus ojitos, al principio no abren los ojos, pero mira cómo abre este los ojos. Fíjate. Luego ya abren los ojos, miran. Parece que no se entera, ¿verdad? Pero ahí tiene las llaves del coche. Es el que manda. Bueno, pues es así. El niño cuando abre los ojos dice, me siento en casa porque ve a San José con sus barbas y dice, es el Padre Eterno. Es la sombra del Padre. Y ve a su mamá, la Virgen María, y entiende la ternura del Espíritu Santo. Dios ha querido nacer en una familia y quiere que la familia sea imagen de cómo es Él. Ahí entendemos por qué Satanás no soporta a la familia. Y por eso intenta atacarla y destruirla y que los esposos riñan y que los hijos no obedezcan a los padres y que los padres no quieran con locura a los hijos. Cuando San Pablo nos habla, nos está diciendo los peligros que cada uno tiene. Cuando dice, mujeres, respetad a vuestros maridos, es porque a veces el peligro de la mujer, viendo la simplicidad que tenemos los varones, es no respetar al marido. Y el peligro del varón es ser muy frío, ser muy hacia afuera y no amar maridos a más a las mujeres, como Cristo amó a su iglesia. Cuando esto lo leemos en sentido dialéctico, hegeliano, que nos lo han metido en la cabeza, nos suena mal. No metamos la dialéctica en la familia. No es el hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre, sino como ayuda adecuada, ayudándonos unos a otros, sirviendo a los hijos, sirviendo a los abuelos. Entonces, esta es la maravilla. El Papa, cuando el sínodo de la familia, hizo un acróstico de la palabra familia. Pero como era en italiano, pues me voy a tomar mis licencias. Un acróstico es, coges una de las letras y dices algo. La F de familia. Para mí la F de familia es la formación en la fe fiel y fuerte. Elegid la palabra que queráis. Hay que formar en la familia, hay que transmitir ideas firmes y claras contra la dictadura del relativismo. Tenemos que hablar con claridad a los hijos. Esto está bien y esto está mal. Esto nos hace daño y esto nos hace bien. Perdona, hijo mío, me he portado mal. En esta película, este es el bueno y este es el malo. Nos están generando una ambigüedad para que no sepas cuál es el bueno y el malo. La peli es la mala, no la veas. Y así con todo. Primero, familia, formación. En una fe firme y fiel. La A es el amor que se entrega. No hay nada más contrario en una familia que el egoísmo. No hay nada más contrario en un matrimonio que el egoísmo. Si te buscas a ti mismo, se rompe. Es un amor que se entrega por los esposos, por los hijos, por los abuelos. Es amor. La M es misericordia. Es amor que se abaja al débil, al pequeño. Eso es una familia. Nos están queriendo vender familias en que no se acoge al abuelo, se le descarta. En que no se acoge al bebé y uno se hace la miocentesis porque si sale síndrome de Down lo matamos. ¡Cuidado! Una familia acoge al que venga como venga. Me hace mucha ilusión y esta mañana rezaba con esto porque la parroquia es familia de familias y se va notando que es así. Me da mucha alegría que se genera este ambiente de acogida. El que viene nuevo se le saluda a cualquiera de vosotros. Saludáis al nuevo. Bienvenido a tu casa porque es tu casa. Qué pena cuando a veces en las parroquias o en la iglesia llega uno como si fuera un extraño y se va y nadie le ha saludado. No puede ser. La parroquia es familia de familias. Nos queremos, nos conocemos, se ha puesto enfermo. Tal familiar hemos pedido porque ha estado malito no sé quién y así está pasando y os lo agradezco. La familia es acogida. Misericordia es misericordia. Cuando un hijo se aleja del hogar, no se le echa de hijo. Se le sigue amando, se le sigue queriendo, se le sigue esperando, se le sigue poniendo el plato para cuando venga a la cena de la familia. Siempre misericordia. La I es de intimidad. La I de la familia es de intimidad. Tenemos que cultivar que nosotros podamos vivir en el otro como en uno mismo. En intimidad de amor. Que haya una confianza en la que yo sé que se me entiende bien. Que yo puedo hablar y no hace falta que haga todos los matices porque estoy en casa y se me conoce y se me quiere y se me entiende. Comentábamos esta mañana a los sacerdotes un chiste que dice que el marido por la mañana se levanta diciendo tengo que hacer algo con mi mujer para estar juntos y le dice oye cariño, vamos al gimnasio. ¿Me estás llamando gorda? No, 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 no he dicho eso. ¿Me estás llamando mentirosa? No, 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 que no quería decir eso. Que yo simplemente te estaba invitando a ver si podías venir conmigo pero no te pongas nerviosa. ¿Me estás llamando histérica? No, 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 que no, que no es eso. Que simplemente es que si no quieres venir no pasa nada. ¿Me estás llamando perezosa? No, no, no. Que ya voy yo solo. Pero, ah, ¿por qué quieres ir solo, eh? ¿Por qué quieres ir solo al gimnasio? Bueno, si tú vives en el corazón del otro, sabes lo que quiere decir. No hace falta poner todos los matices y no estás siempre viendo el pero, sino que lo acoges. Eso es intimidad. En la familia nos conocemos, sabemos, ¿no? Pues si los papás y las mamás, sabéis enseguida por la carita que pone el niño, dice, uy, tiene algo, tiene un poco de fiebre o necesita no sé qué. Y todavía no están hablando, tienes lenguilla de trapo, ¿no? Bueno, pues, intimidad. La L, el papa decía que era laborare. Y está muy bien, es trabajar. En la familia se trabaja, la sagrada familia trabajaba. Pero a mí me gusta ver en la L el aspecto lúdico. ¿Y por qué? Porque me parece muy importante en la familia la alegría, los hábitos buenos. Hermanos, cuando yo monto una convivencia con chavales, lo que más me cuesta no es organizar una hora santa o una misa, sino hacer una gincana y unos juegos y unas veladas para que se lo pasen bien. Solo se puede vivir por el gozo. Y hay que hacer que nuestros hijos gocen. Santo Tomás de Aquino dice, el hombre vive por el gozo. Uno puede un tiempo vivir, pues, con una cruz, pero al final tienes un gozo que es la vida eterna. Tienes un gozo que entiendes que es el amor de los que te aman. Hay que vivir por el gozo. Y hay que buscar que nuestros hijos tengan diversiones sanas. Entonces, ese aspecto lúdico de la familia y de la familia de familias, juntarnos para salir con un borriquillo cantando villancicos y reírnos y pasárnoslo bien, lo que sea, cantando borriquitos, he dicho, cantando villancicos, ¿no? Ya sé lo que digo. Ya estoy como los niños, que no piquen de trapo, ¿no? Que no hay manera. Bueno. Y después, por último, la familia tiene interioridad, que es una palabra que hoy en día está muy manoseada, pero es que quiero meter a Dios en la palabra. La interioridad no es el myfulness este, sino que la interioridad es Dios, en lo más íntimo de mí mismo, tienes que entrar en lo más profundo y entrar en el diálogo, in interior e homine, habitat veritas, en lo más profundo de tu corazón está el Señor. Y tienes que cultivar en tu familia una vida de intimidad con Dios, porque si no, no la habrá de intimidad, porque se comparte una palabra interior. Si tú no tienes intimidad con Dios, no acabarás compartiendo lo más profundo de la vida, que es Dios mismo. Por eso, esa intimidad solo se cultiva, si hay una interioridad profunda con la vida de Dios, con la oración en la familia, rezando unos por otros. Familia que reza unida, permanece unida. Y la A de familia es apostolado. La familia es iglesia doméstica y tiene que tener un aspecto de evangelización. Solo que salga una familia, solo que salga un matrimonio cogidos de la mano, hoy en día ya llama la atención. Una familia unida que va cantando es una evangelización viva, viva. Y nosotros tenemos que descubrir la familia. No se puede esconder una luz debajo del celemín. Bien contentos, en familia, vamos paseando, vamos caminando, vamos a misa, vamos al cine, vamos a lo que sea, pero en familia. Eso evangeliza. La A de familia es apostolado. Es servir a los necesitados del cuerpo y del alma. Lo que nosotros hemos recibido como don y gratis, como don no de sofá, sino como regalo, lo tenemos que dar gratis a otras familias. ¿Qué familia hay necesitada? Ha sido muy bonito esta Navidad. Varias familias os habéis ofrecido para ayudar a familias necesitadas. Es muy bonito cómo existen los Reyes Magos. Existen los Reyes Magos. Gente que es capaz de desaparecer para que otros sean felices. Y esto me encanta, me encanta. Vamos a pedirle a la Sagrada Familia por nuestras familias. Querida Sagrada Familia, San José, Virgen María, Niño Jesús, te presentamos a nuestras familias para que sean de verdad familia como la vuestra. Niño de Belén, irradia tu gracia sobre los corazones de los esposos para que sean como San José, sobre los corazones de las esposas para que sean como la Virgen, sobre los corazones de los niños para que tengan tu mismo corazón obediente, entregado, ofrecido. También bendice, Niño de Belén, a los abuelos tan atenazados por la muerte y la soledad. Evita la soledad de nuestros corazones y llénanos de la intimidad de tu amor.